¿Qué es el espacio de la comunidad? La película que vamos a comentar hoy es El hombre ilustrado, dirigida por Jack Smith en 1969 y que estaba basada en un libro de Ray Bradbury, publicado en 1951, compuesto por 18 pequeños relatos. Hoy nos vamos a centrar en el relato titulado La paradera, que constituyó uno de los episodios de la película. ¿Qué es el espacio de la casa del futuro? Entonces aparece una casa por completo experimental, hipermoderna, toda blanca, con ciertas referencias a la tecnología espacial, ese blanco NASA inmaculado, y que tenía también algunas relaciones con esas especulaciones que se habían hecho de la casa del futuro por parte de los Smithson, o tantos otros ensayos en los que el plástico o la fibra de vidrio pasaba a formar parte de una superficie continua y fluida. En ese sentido es una casa muy abstracta, no tiene ornamentos más allá de un punto muy concreto que es el interactivo del espacio doméstico constituido por la televisión, que ya no se trata de un dispositivo electrónico para ver programas o de comunicación unidireccional, sino que es más un elemento de teleconferencia en el que puede poner en contacto todo lo que sucede en el interior del espacio con diferentes personas. No viene a ser como una especie del zoom actual o del Skype de hace no mucho. La película pone en escena y adelanta uno de los grandes temas que va a preocupar a la sociedad, aunque sea en 1969, recordemos, de un modo incipiente. Si a principios de siglo era el papel del robot y de la mujer, las figuras que inquietaban a la sociedad patriarcal, después en los años 60, a finales de los 60, en el 68, 69, será la juventud la que irrumpe con un poder que se había mostrado hasta entonces desconocido y que empezaba también a poner en crisis muchos de los planteamientos de la sociedad silenciosa que contemplaba y que abarcaba ese periodo. Pero en este momento, esta película lo que empieza a poner el acento es sobre el mundo de los niños, la jerarquía que empiezan a adquirir, y el nuevo rol, que va a cambiar absolutamente todo. Va a cambiar las relaciones familiares, las relaciones de poder, las jerarquías, y lo va a hacer de un modo muy ácido. El hombre ilustrado pone especial énfasis en el mundo pantallizado. Un mundo pantallizado que se nos muestra bajo dos ópticas. Es el punto de teleconferencia, que es el punto de relación de la familia que lo habita con el exterior. Y el otro espacio es el dedicado a los niños. Es un espacio virtual, es una cámara negra, por decirlo de alguna manera, programable. Y entonces empieza a activarse a través de los diferentes softwares y de los diferentes juegos que son utilizados por los niños. En esta película también adquieren un aspecto experimental, a tal punto que la misma familia se da cuenta que están haciendo una serie de experimentos con sus hijos y dudan hasta qué punto pueden ser positivos o si, por el contrario, resultan altamente nocivos para el desarrollo psíquico de sus hijos. La arquitectura era simplemente una pantalla y toda la vivienda, sin solución de continuidad, podía convertirse en un espacio programado. En este punto ya veremos que eso está subrayado y focalizado en la sala de juegos de los niños. En este caso, ellos disponen de un juego que les permite estar inmersos en un mundo absolutamente confundible con el real, que puede ser programado con diferentes temáticas. En la película aparecen dos, la de la jungla salvaje, que genera cierto resquemor en sus padres por las cuestiones violentas de la propia naturaleza, y otra por el mundo medieval, casi tematizado, que veríamos también después en otras películas, como Almas de metal o Un mundo futuro. La película se apoya, en cierto modo, en el llamado teorema de Thomas, que dice que si un fenómeno es considerador como real, tendrá consecuencias reales. Y en eso la película es extremadamente consecuente con este teorema. Gracias, Johnny. Johnny and Anna aren't releasing destructive thoughts here anymore. They're embracing them. Embracing them? There's a point at which fantasy becomes dangerously close to reality. Since you're asking so many questions, let me ask you a question about that fancy nursery of yours. I don't know what you're talking about. Estoy hablando de África y de los lions, eso es lo que estoy hablando de África. No hay África en la núrsería. No hay. Bueno, creo que es solo para decir que tu madre y yo spende un poco de tiempo allí hoy. No me acuerdo de África. ¿Y tú, Ana? No, no. ¡Vamos a ver, Ana! ¡Vamos a ver! ¡No tiene que ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! All right, we're gonna find out who's mistaken. You come with me, young man. Come on. Let's go, let's go quick. I've had enough of this now. Let's go, Felicia. We'll find out pretty quick who's mistaken. No, no lo開 case. No, 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 no dire. No, 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 no. Aquí lo que se pone en relieve es el mundo que está ahí a las puertas de invadir la vida cotidiana de la realidad virtual, Una realidad virtual que había aparecido ya de manera puntual en algún episodio de Star Trek o que había sido incorporado también en la serie del prisionero en alguno de sus capítulos con esa potencialidad de una nueva realidad paralela a la misma realidad que podía ser sustitutiva. Estamos en un periodo en el que también se está poniendo en duda el tema de la consistencia de lo real confrontado dialécticamente con el mundo de la simulación a través de los ensayos de Braudillar y que después serían continuados por otros tantos autores. Bien, esto también tiene ese punto que enlazamos con cuestiones planteadas en el episodio 2 de pensar cómo responden los espacios cuando tienen la necesidad de replegarse hacia adentro y entonces tenemos que fabricar sustituciones de la realidad que nos ha sido vedada. Y en este punto se trata de un espacio mínimo pero que provoca una experiencia máxima, una experiencia de paisajes, de la historia, del tiempo. Nos hace viajar más allá, viene a ser como digamos la versión digitalizada de aquellas evasiones lisérgicas que se pusieron en boga al final de los años 60. Al final todas hablan de lo mismo, de un escape de la realidad, de una realidad que ya se nos ha quedado estrecha y la intentamos abordar o explorar bajo diferentes ópticas. Todo ello nos hace que acabemos preguntándonos cómo va a responder las estructuras físicas, sobre todo las domésticas, o cómo van a responder los espacios a estas necesidades de evasión que simplemente lo que hacen es establecer un relato de una realidad cada vez más inestable. Tras estos ejemplos que hemos visto y que en este caso está muy determinado por el carácter distópico, pero podemos sacar lecciones o aprendizajes de qué manera estos espacios virtuales situados en el hiperespacio son capaces de sustituir o no en cierto modo al espacio público canónico. De qué manera nos permiten compartir el tiempo, acciones, flujos, opiniones y son capaces de ayudarnos a establecer una serie de lazos y vínculos que en unas ocasiones los podremos desarrollar en el espacio público que se ha demostrado como insustituible e imprescindible. Y en otras ocasiones pues tendremos esta prolongación virtual que nos ayudará a conformar un nuevo tipo de convivencia.